Las caras de la luna sonador, prefiero que sigamos mi amor, presos de este esforo. Dejar, amar, soltar, el tiempo nos ayuda a olvidar. Dejar, el tiempo nos ayuda a olvidar, el tiempo nos ayuda a olvidar, el tiempo nos ayuda a olvidar. Psicodérico, estas de la mística de los pobres, ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te había dado la voz! Sin criterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá, a tu casa, buscando el cobre, no mi amor. Vos y yo tenemos un pasado común que es real, y el futuro si queremos, alguna vez será la puta libertad. Circo Bí, Circo Bí. Cuando yo era ideal, Circo Bí. A mí me gusta cantar, y me muero con Fabiana Garcilo. Y los monos están, devastando este lugar. Circo Bí. Circo Bí. Circo Bí. ¡Bravo Fabi! Circo Bí.